Buenos días gente, son las 9 y media y hoy llego a París, como primera anécdota del día. Estaba aquí todo tranquilo desayunando y ha venido un tío del camping, bueno en realidad han venido tres, uno con un patinete y otros con un carrito de estos tipo golf y ha parado para decirme que había habido una mujer que se había quejado porque había habido alguien que había echado fotos por encima de las duchas. Esto me lo ha explicado en inglés porque le he dicho que no hablaba francés. Y bueno, digo, ah, dice, claro, es que dice, ¿te importaría venir a dirección? Joder, no. Dice, es que claro, la mujer ha dicho que el tío en cuestión llevaba una camiseta naranja. No he sido yo y cuando me levanté le he dicho, no, no, tranquilo, digo, si quieres toma el móvil, digo, mira las fotos que quieras y ahí se ha dado cuenta de que no, de que era inocente o de que si era culpable mentía muy bien. Pero vamos, como primera anécdota del día está bien. Empieza el día interesante. Me encuentro delante del gran arco de la defensa, Corazón Financiero de París. Esto es enorme. Damas y caballeros, les presento al arco de triunfo. Aunque llegados a este punto, después de haber llegado andando desde casa hasta aquí, no sé si me siento con más triunfo yo o el propio arco. Es enorme. Todo es enorme, las avenidas, todo. Estoy súper contento de estar en París y no sé si os lo había dicho, pero que sepáis que una vez llegue a mi destino de hoy, paro el cuenta kilómetros y me voy a quedar hasta el domingo. El domingo por la mañana continuaré la ruta, ¿vale? Creo que los pies lo merecen. Quiero disfrutar de la ciudad dos o tres días. Disfrutaré andando, paseando, visitando cosas. Pero si en algún momento tengo que coger el metro, lo haré, ¿vale? Y el domingo continuaré con el itinerario. Creo que París es una ciudad que merece, por lo menos, dos o tres días para visitarla. Y ya que estoy aquí, sería, creo, un error no hacerlo. Happy Happy en París. Supongo que se ve bien. A mi espalda, avenida de los Campos Ilíseos, enfrente, el obelisco de Luxor, que fue traído desde Egipto para ser colocado en esta plaza. Me van a atropellar. Este monolito, obelisco, estaba situado en el Templo de Luxor, en Egipto, y en 1830 se iniciaron los trámites para traerlo aquí a Francia y situarlo en la plaza de la Concordia. Salió en 1831 y llegó a París en 1834. Vale, allí a mi espalda está escenificado como fue transportado a través del Nilo y traído aquí. Y está todo lleno de grabados. Es bestial. Es enorme. Y, al parecer, Felipe I, el rey, decidió poner este monumento aquí, en esta plaza, porque no tenía ninguna vinculación nacional y, de esa manera, evitar que ninguna de las dos facciones que había por la Revolución Francesa se quisieran hacer con esta parte de la ciudad. Y, evidentemente, no estaría en París si no me comiera un crepe. Que sé que estaréis pensando, joder, cabrón, lo podrías haber enseñado entero. Sí, pero es más fácil decirlo que, una vez que lo tienes en la mano, entre que se encendía la cámara y no, me zampa la mitad. Brutal. Nutella y plátano. La vida es hermosa. Es que tengo ganas de llorar, eh. Está brutal. Las vistas de mi balcón. Esta es mi habitación. No sé si se ve. Sí se ve. Me he cogido la cama de abajo. Aquí en el lavabo. ¡Ey! Y... Lo voy a poner a hacer un poco de cirujano. Que he visto que las ampollas que tengo por los tobillos, por los talones, que están duras, si aprieto bien con la aguja, sí que las pincho. Y me aliviaran el dolor. Así que... Tengo como dos en cada... En cada talón. Y después de eso, voy a ir a cenar. Y relax. Dos semanitas de viaje a cen hoy. Estamos en París. Pero... El viaje va a comenzar aquí. Porque... Aún queda. Y... Bueno, mañana pasa hoy al otro. Lo de los vídeos, igual sí, pero... No seguiré contando, seguramente, en plan, día 15, día 16. Porque... Va a ser como un tiempo que me voy a tomar yo. Y hasta el domingo no empezaré otra vez. ¿Vale? Que... Disfrutéis del fin de semana. Y... Nos vemos. Mañana, más y mejor. Un día. Un día 5. Un día de las 19 de septiembre. Un día 16. Vamos a llegar a París. El primer... que me pasó este día... Estaba teniendo un beso y tres chicos vinieron aquí, dos con el tipo de carro de golf y el otro con un scooter y me dijeron en inglés, uno de ellos habló inglés, me dijeron que una mujer había compilado en la oficina porque alguien estaba tomando fotos en el baño y la mujer dijo que el hombre tenía un vestido de t-shirt de orange. Así que pensaban que era yo. Cuando dije a los chicos que podía ir a la oficina si querían que me iría o que podía ver mi móvil y que podía ver todas mis fotos, él sabía que yo era inocente o que si era culpado era un buen mentir. Así que finalmente todo fue bien, pero fue una historia divertida para la mañana. Estoy en frente del gran árbol de la defensa, el corazón financiero de París. Y es río. Hola mis amigos, déjame presentarte a ti. ¿Quieres decir hola? Para mis amigos. Es para YouTube, pero es para mis amigos. Pero no soy un youtuber, no soy conocido, no te preocupes. Hola mis amigos. Déjame presentarte a ti la Art de Trión. Es masivo, absolutamente masivo. Y en las calles, todo es grande aquí. Creo que no te lo conté, pero lo que voy a hacer ahora es que cuando llegue a mi destino esta mañana, voy a parar de comptar los kilómetros. Y no voy a continuar mi itinerario hasta el domingo. Mis pies serán desgraciadas por eso. Y sería malo si no disfrutara esta hermosa ciudad por dos o tres días. Así que hoy es mi último paseo hasta el domingo. El domingo de domingo voy a empezar de nuevo. ¡Triumph! Creo que después de caminar de Moxford a aquí, me siento más triunfante que mi arte. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias en París! En mi lado, la avenida de Elysium. Espero que puedas verlo. Y en frente de mí, este es el famoso obelis de Luxor, que estaba en frente del templo de Luxor en Egipto. Y en 1830, en 1830, comenzaron las negociaciones para traerla aquí. Y se quedó en Egipto en 1831 y llegaron a París en 1834. Tres años para traer esta gran caja aquí. Y no estaría en París si no necesitaba la crema. Estoy seguro que ustedes están pensando que podrías esperar un poco hasta que hiciera el video. Pero en los tres segundos que la cámara necesita cambiar, no puedo esperar. ¡Banana y Nutella! ¡Amazing! ¡Tres años! ¡Gracias! ¡Gracias! Quiero llorar. ¡Oh! Mi balcón. Mi calle. Y esta es mi casa. Esta es mi cama. no tengo que ir a la derecha y el cuarto no es malo ¡Hola! y ahora lo que voy a hacer es explotar todos los blisteres porque tengo dos en cada uno y si puedo hacerlo ahora, les dejaré curar durante estos dos o tres días y luego, en su mes, estaré perfecto lo que voy a hacer ahora es esto, voy a tener dinner y voy a tener dos o tres días, porque necesito y van a seguir en su mes ok? Enjoy your weekend and see you in three days